Muy buenos días, bienvenidos a DGES TV, TV Aprendiendo, yo soy Mirel y bueno, hoy es la oportunidad, hoy es un buen día para que los chavos, pues de todas las escuelas, no solamente técnicas, sino también de las escuelas particulares incorporadas, por supuesto, a nuestro sistema de educación secundaria técnica, bueno, pues vengan aquí a DGES TV y se expresen y nos comuniquen y nos cuenten y nos platiquen todo lo que ellos imaginan. El día de hoy está conmigo una escuela que de verdad es una, yo creo que de las mejores escuelas, ¿verdad? Sí, por supuesto, además déjenme decirles que esta escuela tiene unos alumnos, bueno, padrísimos, les van a encantar, todos ellos traen una muy buena actitud, traen una súper buena vibra y antes de decirles con qué escuela estoy, bueno, pues les voy a presentar a una chica bastante guapa, ¿no? Una chica bastante, se ve que además es prendida y trae así como que todos, órale, moviditos y toda la cosa, porque, pues por algo es la moderadora, ¿verdad? Porque el día de hoy tenemos un programa sobre valores y está con nosotros Fernanda. Hola Fer, ¿cómo estás? Pues preséntanos a tu escuela, Fernanda, cuéntanos de qué nos van a hablar. Ah, pues nosotros somos del Colegio Girard y vamos a hablar acerca de los valores. Este, por ejemplo, la solidaridad, el respeto, la no discriminación y la honestidad. Les presento a mis compañeros. Ella es Mariana Apartado Carrillo, Diana Lisette Rodríguez Juárez, Brenda Yarlet Buendía López, Pedro Pablo Castro Gómez, José Eduardo Posadas y Susi. Y pues su servidora Fernanda Rodríguez Córdoba. Muy bien Fer. Los valores son importantes para toda la sociedad, pero principalmente para nosotros los adolescentes. Esto porque nos ayuda a conducirnos, comportarnos y a desarrollarnos de una manera sana y correcta. Ahora, Brenda, nos puedes hablar un poco de la no discriminación. Claro Fer. La no discriminación es tener respeto hacia los demás y aceptarlos como son. Un ejemplo de ello puede ser la película del niño de la pijama de rayas, en donde hay dos niños que encuentran una amistad, pero de diferente ideología. Bueno, el problema se desarrolla cuando el papá que trabaja para Hitler se entera y no permite que su hijo alemán conviva con un judío. Entonces, eso sería la discriminación racial. Otra observación sería que los niños no entendían la discriminación y el racismo. Entonces, solo para ellos era la amistad o poderse distraer. Gracias Brenda. Pedro, ¿puedes agregar algo a lo que dijo Brenda de la no discriminación? Sí, yo creo que la no discriminación es muy importante porque todos los seres humanos somos iguales. Nosotros debemos convivir con los demás sin tratarlos de menos o sin creernos más que ellos. Por ejemplo, Martin Luther King era un pensador grande que logró que los derechos de las personas afroamericanas fueran respetados, logró dignificarlas y pues que adquirieran un mayor nivel social a como estaban en ese entonces. Una de sus grandes frases es, hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, sin embargo, no hemos aprendido el simple arte de vivir como hermanos. Muchas gracias Brenda y Pedro. Para ti, Marían, ¿qué es la honestidad? Es el valor de siempre decir la verdad, aunque a veces decir la verdad no sea bueno para ti, o sea, te traiga malas consecuencias y pues aún así también las tienes que aceptar. Gracias. ¿Nos puedes hablar de una situación en donde sea necesaria la honestidad? Siempre es necesario ser honesto en todo lo que haces. Gracias Marían. José, creo que tú has entendido muy bien qué es la solidaridad. ¿Por qué no nos hablas un poco de esto? Bueno, principalmente la solidaridad es cuando dos o más personas se unen con el fin de lograr un bien común. Bueno, esto se puede ver muchas veces en la tecnología porque es cuando dos personas o un grupo de empresas se unen con el fin de lograr una nueva tecnología o un avance científico que nos pueda servir a todos como sociedad. Este tiene una característica que es que la persona que ayuda nunca pide nada a cambio si no lo hace por sus principios y porque le nace hacerlo. Cuando ocurren desastres naturales, hemos visto que los mexicanos expresamos nuestra solidaridad. ¿Tú recuerdas algún desastre natural en donde se expresó la solidaridad de los mexicanos hacia los afectados? Bueno, el principal ejemplo de esto podría ser el terremoto en 1985 donde muchas personas murieron y las personas tenían que ayudar tanto a sacar personas buscando a sus familiares y en muchas cosas para comida y albergue, medicinas también, todo eso. Otro caso que es más actual es el de las inundaciones en Guerrero donde muchas personas perdieron sus hogares y todo. Entonces muchas personas ayudaron tanto mandando medicinas y comida como logrando rescatar la mayor parte de estas cosas para que no se quedaran sin un patrimonio. Gracias José. Uno de los valores más importantes que tenemos que cultivar, sobre todo los jóvenes, es el respeto a nuestros padres, la familia, los amigos, los maestros y a nuestro país. Diana, ¿qué puedes decir que sabes del respeto? Bueno, como tú me acabas de decir, es un valor muy importante. El respeto es dar un reconocimiento a todas las personas y también consiste en valorar sus derechos, o sea, más bien no violarlos. También como Don Benito Juárez dijo una frase muy célebre que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hay respeto a la patria, ¿cómo lo expresarías? Pues es muy importante reconocer los símbolos patrios, o sea, entre todo, aclaro, entre todo esto, siempre tenemos que valorarlos. Gracias Diana. Brenda, ¿has presenciado algún tipo de discriminación? Sí, pero más que todo en la gente indígena que viene acá a la ciudad y nosotros, nuestra primera actitud cuando nos piden ayuda económica, pues es mirarlos feo por su color de piel o su vestimenta. Entonces, es uno de los principales casos que puede haber de discriminación. Pedro, ¿en qué situaciones se expresa la discriminación en nuestra sociedad? Bueno, hoy en día tenemos un claro ejemplo en lo que es la frontera entre Estados Unidos y México. La discriminación que hay hacia los inmigrantes es muy grande allá, por ejemplo, si se comete un crimen o un acto ilícito contra uno de los inmigrantes, podemos observar que no se les hace un juicio justo y a veces incluso se les trata a ellos de delincuentes solo por querer tener un trabajo, no se les debería tratar así y yo creo que es algo que deberíamos de inculcar con educación en Estados Unidos y también en México, porque muchas veces nosotros también tratamos a inmigrantes de otras naciones latinoamericanas mal. ¿Cómo podríamos evitarlo? Como ya lo había mencionado, con educación, que es el principal medio mediante el cual podemos inculcar valores en las personas. Gracias. Marían, ¿conoces algún acto de deshonestidad que nos afecte como personas? Todo acto de deshonestidad nos afecta como personas. Pues nunca, nunca tienes que ser deshonesto, siempre tienes que decir la verdad. Y por último, Diana, ¿nos puedes dar una situación en donde se maneja el respeto? Pues mira, el respeto se maneja ante todas las personas, ya sean maestros, tus padres, los abuelos, todas las personas mayores. En la escuela, por ejemplo, cuando un maestro te regaña y todo eso, pues lo primero que empiezas o sientes es enojo. Entonces tienes unas ganas de como contestarle o faltarle al respeto. Y es lo mismo que tienes que mejor tranquilizarte y reconocer tus actos malos. Ahora, Pedro, ¿nos quieres hablar un poco del libro? Bueno, nosotros tenemos un libro, se llama El Pollo, es este, que habla acerca de muchas historias, que habla acerca de varias historias que nos hacen reflexionar acerca de los valores. Ahorita vamos a hablar acerca de una historia que nos gustó mucho, es acerca de la discriminación hacia las personas mayores. Este libro se llama El Pollo, y aquí dice, bueno, es de Indri Dumont, y dice, es cuentos, fábulas, parábolas y demás lecturas para reflexión y elevar la autoestima. Ahí lo tienen. Bastante gráfico, ¿verdad? Es un pollito, está ahí todo quebrado. Muy bien. Ok. ¿Me puedes pasar el libro? Por supuesto que sí. Gracias. Pero, oigan, ¿qué les parece si antes de que nos echen una lecturita de la...? ¿Van a leer una fábula? Ok. Sí. Susi, tenemos chat, tenemos gente participando, por supuesto, el mejor medio para comunicarse con nosotros siempre es el chat. Susi. Así es, mi querida Miri. Bueno, déjame decirte que tienes tus fans aquí en el chat, dicen que qué guapa te ves el día de hoy. Es que ahí sí me bañé, muchas gracias. No, lo que pasa es que hoy sí te ves porque casi siempre estás en radio. Sí, es que hoy sí me dijeron, tienes que ir a tele, entonces pues ya. No, pues muchas gracias Miri por esta conducción. Y bueno, sabemos que tienes tu club de fans aquí en DGSTV también. Muchas gracias. Bueno, nos está comentando Heli que los valores, más que definirlos o presentar argumentos, se deben practicar. Yo creo que bueno, ese es el secreto, ¿no? Podemos hablar y hablar de valores, pero no hacer ningún cambio. La actitud de cambio está en el practicar los valores. Y bueno, por acá también, en la técnica 56, nos comenta que el tema que se está tratando de suma importancia para que los alumnos tengan esa solidaridad y tomen conciencia. Heli de la 69, muy completa su exposición, jóvenes, buen trabajo, está documentado y sustentado. Y Martín de la 92, nos comenta, felicidades a los alumnos participantes por hablar acerca de un tema tan importante y no practicado. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas las escuelas que están conectadas y que están participando con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, desde DGSTV. Y bueno, ahora sí, Marían, ¿nos vas a leer? Es un cuento que se llama El tazón de madera. Entonces, ah. Y cuando intentaba tomar el vaso, sucedía con frecuencia que se le derramaba la leche sobre el mantel. El hijo y su esposa se fastidiaron con la situación. Tenemos que hacer algo con mi padre, dijo el hijo. Ya he tenido suficiente y estoy harto de esta situación. Derrama la leche, hace ruido al comer y tira la comida al suelo. Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor para servirle al viejo. Así pasaron los días y el abuelo comía solitario mientras el resto de la familia disfrutaba a la hora de comer. Como ya había roto varios platos, decidieron servir su comida en un tazón de madera. De vez en cuando miraban hacia el sitio del abuelo y podían verle una lágrima furtiva mientras estaba allí sentado y solo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigían eran reproches cada vez que dejaba caer algún cubierto o la comida. El nieto de 5 años observaba todo en silencio. Una tarde antes de la cena, observaron que su hijo estaba jugando con unos trozos de madera en el suelo. Y el papá le preguntó suavemente, ¿Qué estás haciendo con tanto esmero, hijo? Con la misma dulzura, el niño contestó, Ah, estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá para que cuando yo crezca y ustedes estén viejos, coman en ellos. Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos supieron lo que tenían que hacer. Esa tarde, el hijo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa familiar, en la que por el resto de sus días el anciano ocupó un lugar con ellos. Y por alguna razón, ni el esposo ni la esposa parecían molestarse. Cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se manchaba el mantel. Guau, pues sí es una historia para reflexionar, ¿no? Imagínense, yo, bueno, ojalá que nunca nos toque una situación terrible como la de aquel pobre anciano. Y yo, bueno, yo creo que estos niños que tienen los valores bastante, pues bastante arraigados, bastante bien definidos, pues jamás, jamás tendrían por qué pasar una situación como esa. ¿Qué opinan sobre esa lectura, chicos? Bueno, pues creo que aquí se da mucho respeto. El respetar a tu familiar o a cualquier persona es tener ya tus valores definidos, porque pues ya el abuelo ya estaba viejo y lo trataban muy mal y era como que no tenían valores en ellos y pues no. Bueno, aquí yo creo que se presentaban dos valores importantes, en sí era el que hablábamos de la no discriminación hacia una persona mayor. Al principio se estaba mostrando que los papás eran intolerantes hacia él, pero después vieron, como nos ha dicho nuestra maestra, que la vida es como un boomerang, lo que hace se te regresa. Entonces hay que ser conscientes de que debemos de tratar bien a las personas si queremos que ellas nos traten bien a nosotros. Por supuesto, ahora sí, por acá. Era casi similar, o sea que se notaba mucho la discriminación del hijo con su nuera hacia el padre, hacia el viejito o al mayor de edad y pues sinceramente se vio que el niño tenía más valor o más valores en él que en los padres. Ok, Fer. Ah, bueno, es que en las casas se supone que los papás deben de poner el ejemplo, ¿no? Y pues en este caso, más bien, en este caso más bien, lo estaban como que haciendo al revés, ¿no? Porque también como dice Diana, se notaba más que el niño tenía más valores que los papás. Claro. Oigan, me voy a salir un poquito de, yo sé que es que ellos traen su guión, déjenme decirles que son unos chicos bastante bien alineaditos toda la cosa. Chavos, referente a lo que nos comentaban en nuestro chat, donde dice que los valores no nada más hay que hablar de valores, hay que hacerlos realidad, que pasen. Ustedes todos los días, quiero pensar, que fomentan esta práctica de los valores. Y te vas de cara, digan, ay, ching. No, sí, tienen cara de niños buenos, de niños de importancia, aparte de la directora niños, digan que sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo fomentan los valores día a día en casa y en la escuela? Platíquenme. Bueno, ante todo, siempre el respeto, ¿no? Como estábamos diciendo, era el valor más importante, entonces, es llegar a la escuela y respetar a todo tu alrededor, tanto directores, maestros, amigos, compañeros, a todos. En la escuela, pues, también respetar a tus hermanos, a tus abuelitos, tíos, primos, a tus papás. Ok. ¿Por acá? Bueno, yo creo que otro valor importante es, como lo había dicho, la solidaridad en ayudarle en los trabajos de la casa, limpiando los trastes, recogiendo tu cuarto. Y, pues, ya con eso, por lo menos, así, les ayudas un poco y es una forma de darles las gracias por todo lo que te han dado. Y no solamente pedir y pedir y pedir y que ellos vean que no les puedes dar nada a cambio en donde también, pues, entra el valor que es el amor. Claro. Que muchas veces los padres se conforman con eso y, pues, muy bien, porque es el mejor regalo que les puedes dar. Perfecto. Este es un niño que quiere a sus papás. ¿Tenemos más comentarios en el chat? Ok, antes de que Fer nos platique algo más, Fer, para concluir o...? Pues, no, nada más. Ok, entonces, vámonos con el chat, rápidamente. Creo que sí, Miri, y es que este asunto de los valores siempre tiene mucha importancia, no solo con los jóvenes, sino con los adultos. Necesitamos también nosotros retomar lo que es valioso para la sociedad. Bueno, nos comenta, la 56, dice, bravo, qué lectura. Tiene ese mensaje que todo humano debe considerar, Geli, de la 69, sobre todo si nos ponemos a pensar que la longevidad cada vez es más común. Cuando seamos viejos, seremos vulnerables. Disfrutamos mucho de la exposición y reflexión, pero, bueno, ya se despide Geli. Sí, Martín, de la 92, comenta, se nota en la historia que los padres ignoraban ese gran valor que su hijo les enseñó. Como se comentó, la educación difunde los valores, como mencionó uno de los participantes. Hay que combatir esa ignorancia con educación. Exactamente. Pues, bueno, chicos, muchísimas gracias al Colegio Girard por su participación. Fer. Pues, agradecemos a todos los compañeros sus intervenciones y, pues, queremos felicitarlos por su participación y todos agradecemos al público en general por habernos escuchado. Claro. Oigan, yo también tengo que felicitar a alguien más porque, ¿qué creen? Quiero que todos le demos un aplauso a Fer porque hoy es su cumple, así que... ¡Qué bonito esta niña! ¿Cuántos años cumples, Fer? ¡Quince! ¡Quince! ¡Ay, ya está! ¡Una! ¡Ay, qué no señorita! Muy bien, oigan, pues, ahí cantaron que sean las mañanitas aquí. ¡Una! ¡Una! ¡Yo, eh! ¡Haznos el honor, no es cierto! ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser día de tus santos te las cantamos ¡Haznos a ti! ¡Bravo! Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos escuchado el día... Bueno, no escuchado, por habernos visto el día de hoy... Traigo la idea de radio, perdón. Por habernos visto el día de hoy, por disfrutar este gran programa con los chicos del Colegio Girard, aquí en DGSTV. Y recuerden que todavía tenemos mucha más programación, no se vayan. Todavía viene un programa con Nicta Navarro, tenemos Melómanos al Rato, viene la Escuela Secundaria Técnica Número 61... ¡Ah, no tienes programa tú! ¡Ay, perdón! ¡No importa! De todos modos hay mucha, mucha más programación en DGSTV. Gracias, chicos. ¿Quieren mandar un saludo? ¿Rápido, sí o no? Todos, ¿no? Sí, pero... ¿Sí? A ver. No, nada más que nuestra escuela, Colegio Girard, también agradece que nos hayan invitado al programa. No, al contrario, muchas gracias a sus maestros. Oigan, también el Colegio Girard va a estar en radio, para que también les echen una oídita ya. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Esto es DGSTV, TV Aprendiendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.